Nosotros del Gobierno Nacional lo que hemos venido haciendo es proponer un curso de políticas públicas, incluyendo las políticas económicas, que apunten a que la economía argentina pueda transitar un sendero de recuperación con inclusión social, con generación de trabajo, pero que eso pueda sostenerse en el tiempo y que se pueda lograr establecer de forma firme una tendencia que no esté todo el tiempo cambiando.